Música Docentes de la Escuela Estado de Chiapas en el Celchacán reportaron la aparición de un cocodrilo de más de dos metros de largo que merodeaba frente a dicha institución causando pánico entre los pobladores por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública capturaron al reptil que se encontraba ya en la cochera de un predio particular hasta el momento se desconoce a quien se le escapó este ejemplar pues la especie no es común en la zona donde apareció mientras tanto el cocodrilo será trasladado al área de los petenes donde será puesto en libertad Locatarios del mercado principal de Hopelchen aprovecharon la visita del alcalde Ignacio España Novello para plantearle sus principales necesidades entre ellas mejorar el servicio de recolecta de basura limpieza permanente a las alcantarillas y una mejor atención a la infraestructura del lugar El Edilchenero presentó a la regidora de mercados quien se encargará de recoger sus demandas y se comprometió a donar un equipo de sonido a los locatarios para hacer más llamativo ese centro de abasto Un año muy difícil en lo que va de este 2015 reportan los taxistas de Calakmul y sumado a la poca ocupación del servicio la mayoría de las calles y carreteras están en mal estado lo que ocasiona que las pocas ganancias se gasten de nuevo en neumáticos y refacciones Los hombres del volante coincidieron con que la mala temporada para los campesinos también les afectó pues si no hay cosecha no ocupan sus servicios de taxi sin embargo esperan que para el cierre del año se puedan recuperar El exceso de cansancio provocó que un chofer perdiera el control de su trailer y se saliera de la carretera La pesada unidad quedó volcada mientras que en cuestión de minutos toneladas de bolsas con detergentes fueron rapiñados por habitantes de comunidades cercanas Los hechos ocurrieron sobre la carretera Escarcega-Chetumal a la altura del ejido La Libertad El conductor terminó con leves golpes, sin embargo fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Con información de Erick Camal, Araceli Rodríguez, Avelino Zul y Diego Castillo, Telemar Noticias